Bueno, lo que más te recomendaría para que dejes de meter la pata en todo lo que tiene que ver con el fitness, sea que quieras agarrar y ganar masa muscular o que más graso sería que dejes de pensar que todo se hace tan rápido y que se pueda acelerar de alguna manera. Tenés que pensar que el cuerpo es parte de la naturaleza y como en la naturaleza hay un montón de procesos que llevan su tiempo desde el crecimiento de un embrión hasta el crecimiento de una planta, la salida del sol, todas esas cosas tienen como su tiempo justo y vos podés agarrar y optimizarlos, pero no acelerarlos más y que de la nada haces así y te piteaste o lo que sea. Entonces, dejá de buscar el foco para hacer las cosas todavía más rápido y poné el foco más en cómo hacer las cosas de manera óptima. Que esto ya lo hablé y lo voy a seguir hablando en muchos videos y si tenés cualquier duda por favor escribime, pero no trates de inventar cosas, agarrar quemadores de grasa, cagarte de hambre y un montón de cosas más que hace la gente todo el tiempo para tratar de tener resultados rápidos en lugar de tener resultados y mantenerlos en el tiempo. Así que eso, ojo en seguir haciendo que pase. Gracias. 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 Gracias.